Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos sentimos, perdón, bastante contentos porque se encuentra con nosotros un orgullo del municipio de Castaños, Gabriel Lucero, que él está estudiando en la Ciudad de México la licenciatura en cinematografía, es becado y precisamente en ese tenor queremos que usted participe porque está ya por graduarse y obviamente por eso lo mencionaba, orgullo castañense y hacer cine, pues óigame, no cualquiera, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy emocionado de estar ya de regreso para este cortometraje final de mi carrera y poder tener la oportunidad de filmarlo acá, ahora sí que en tierra coahuilense Excelente, ¿y qué mejor que sea en los municipios que te han visto crecer como persona? Así es, vamos a estar en Castaños, que es donde pasé toda mi infancia, en Monclova, que obviamente pues aquí nacemos todos y aquí es donde recibí toda mi educación superior y pues es donde he conocido a toda la gente que hasta el día de hoy me han apoyado, entonces pues aquí ya Muy contento, muy contento, muy feliz de poder hacer esto realidad porque uno piensa muchas veces que es difícil para qué te vienes para acá, incluso pudieran haber personas que preguntan el por qué hacer el cortometraje acá en mis tierras, pero pues hay cosas que la Ciudad de México no tiene y una de esas es todo el apoyo que me puede brindar y que me ha estado brindando acá a estos municipios Excelente, y precisamente el apoyo es el que vamos a solicitar de ustedes, pero ahorita se lo vamos a decir, Gabriel háblanos un poquito de cómo llegaste tú a esta licenciatura y cómo se llama la escuela en la que estás en la Ciudad de México Pues ahora sí que llegué por azares del destino porque yo decidí irme de aquí de la ciudad después de estudiar comunicación y después de trabajar en una empresa aquí, yo sentía que no estaba donde tenía que estar y simplemente un día dije hasta aquí Renuncié al mes, hubo una convocatoria de esta escuela en el marco creo que del Festival Macabro de Cine de Género de allá de la Ciudad de México y pues mandé un pequeño video, un Cine Minuto y gracias a ese Cine Minuto en esta colaboración que hacía la escuela con el festival Se hizo como una masterclass de cine de terror a 10 personas y fui de esas 10 personas, justo me dieron apenas el finiquito y ese mismo día me lancé para llegar ahora sí que rayando para esa clase Y ahí fue donde conocí la escuela, ahí comencé a ir al cine club que imparte el maestro Manuel Tell que es un director de casting, que incluso es el que me hace el casting ahorita del cortometraje Y pues me estuvieron insistiendo que si no quería entrar porque pues me veían todos los viernes en el cine club, yo ya trabajé un rato en un call center y siempre pedí los viernes como descanso, justo para poder ir Y ya tuve la oportunidad de participar en un festival de los de 48 horas, en estos rallies para hacer tu corte en 48 horas, escribir y todo eso Y pues estuve conociendo personas hasta que ya me animaron porque me comentaron justo de la beca con la que estoy en la escuela Y presenté para la beca, presenté para la escuela normal, o sea solo el examen de admisión Y me dijeron bueno pues si ya te quedas con la beca pues ya, ya estás dentro Y pues una semana después de decirme que me han aceptado en la escuela, me dicen que me había ganado la beca y pues llegué en febrero del 2018 a estudiar cine por fin Excelente y ahora casi a punto de terminar, este Gabriel, esta persona que mencionas licenciado en casting es el que, corrígeme si estoy mal, el que hizo los casting para Amores Perros y para que otras películas? Hizo casting para Amores Perros exactamente, hizo casting para Y tu mamá también de Cuarón, ha trabajado con los dos bastante Y también ahorita se podría decir que es el director de casting de cabecera de este director llamado Arturo Ripstein Que pues es una, ahora sí que eminencia en el cine mexicano desde los 70's Y pues ha estado en muchas, muchas películas, él participando en esa labor Ahorita justo creo que desde hace ya unos 10 años más o menos, es miembro de la Academia de Artes Cinematográficas de Estados Unidos Los Oscars, digo justo votan los Oscars y pues ahorita él al ser maestro de esta escuela con fundador de la Facultad de Cine Junto con el rector Israel Moreno, este pues él tuvo la oportunidad, bueno yo le pasé mi guión y le gustó y me dijo que él me hacía el casting Entonces ahorita justo gracias a él pues tengo a los actores que tengo Entonces prácticamente con esto que estás a punto de graduarte, estás en cierta manera entrando a las grandes ligas Porque pues un hombre como este que haya considerado el trabajo y el esfuerzo que estás haciendo, pues bien vale la pena Pues sí, la verdad es como la esperanza que tengo de que justo sea por ese motivo Que haya visto algo en mí y por eso decida como apoyarme de esa manera Muchos maestros me han apoyado de la escuela, realmente con todo lo de la pandemia y demás Pues no estaría aquí de no haber sido por varios maestros Una de ellas siendo también la maestra Itzel Ara Este, que me ayudó, me motivó pues a seguirle la carrera en un punto en el que inicia pandemia Y no sabes si vas a poder seguir pagando incluso el semestre Entonces ahorita pues tengo esta oportunidad de poder regresar acá A hacer mi cortometraje justo que ya sería mi presentación Para que vean todo el mundo lo que puedo hacer Este, y pues que mejor que tratar de hacerlo acá donde me siento más cobijado Así es, mire y para que se cristalice ese cortometraje ahora sí ahí le va Necesitamos de su apoyo, ahorita lo, mire y fíjese como le hago de su apoyo Porque aparte de ser orgullo castañense, es orgullo coagulense, orgullo mexicano Que así como los hombres y mujeres que ha mencionado que pertenecen a las grandes ligas Bueno pues quizá un día y muy próximo esperemos ver el nombre de Gabriel Lucero por allá apareciendo Y por qué no inclusive también votando en su momento para los Óscares Vas a filmar un corto aquí en la ciudad de Monclova Bueno en Monclova y en algunos otros lugares, ¿cómo se llama el corto? El corto se llama Madre Soy la Guerra Y vamos a filmarlo en varios municipios de aquí de la región Como para englobar así rápidamente Obviamente está Castaños Obviamente está Monclova es donde va a ocurrir la mayor parte porque son aquí los interiores Y están más exteriores de toda esta parte del viaje entre Monclova y Cuatro Ciénagas Ok, excelente, ¿qué necesitas para eso? Pon mucha atención porque ahí va donde necesitamos todavía más de su apoyo Pues ahorita estamos buscando justo apoyo de transportación aquí en Monclova De donde nos vamos a estar quedando a donde estemos Estamos buscando apoyo en cuanto a la comida Para tratar de bajar otros gastos y poder cubrir otros más Ahorita tenemos cubierto todo lo de la locación Conseguimos apoyo de la empresa Champion Code Nos brindaron pinturas para las locaciones Estoy muy agradecido por ello también Sí, es un cortometraje que la verdad El apoyo que requerimos también es por ende mucho más para cubrir las necesidades Pues ahora sí que básicas del equipo Lo que comento, comida, transporte Y creo que eso más o menos Me falta algo más, pero ahorita estoy como en blanco Pero sí, ahí seguimos requiriendo apoyo para hacer otras compras También en cuanto al departamento de arte Porque tenemos que elaborar unos cuadros Entonces ya está trabajando justo La diseñadora de producción es también de Monclova Se llama Montserrat Leal Y ella ya está trabajando ahorita en lo que son unos cuadros decorativos Vamos a estar publicando en la página de Facebook del cortometraje Ciertos cosas de utilería que requerimos Bueno, de ambientación mejor dicho Para el mismo lugar Y pues eso, si nos pudieran seguir en la página Para que estén al pendiente todo lo que nos pudieran brindar Ya sea por ejemplo Unas lámparas que son las que usan a los dados de las camas En los burós Para que puedan ardonar el espacio Todo lo más importante ya lo tenemos Tuvimos que comprar linoleo Para poder ponerlo en el piso de la habitación Porque el que había no nos funcionaba Ya estoy pensándolo como una producción más elaborada Que sí llegue a las ideas que yo tenía para este cortometraje Y no tanto pensando en agarrar solo lo que tengo Sino tratar de tomar lo que tengo Y meterle para hacerlo justo La visión que yo tenía para la historia Excelente Gabriel, para finalizar Bueno, eso en cuanto a utilería Hay oportunidad también que la gente Que diga, bueno yo no te quiero apoyar Con cuestiones de utilería Pero lo puedo hacer económicamente ¿También se puede? Sí, ahí invitamos pues a la gente A las personas en general A empresas si así gustan también Estamos haciendo pues esta pequeña campaña En la que si ustedes nos apoyan con Máximo 900 pesos Puede ser cualquier cantidad, la verdad Recibirán todos agradecimientos en los créditos del cortometraje Pero arriba de mil pesos y ya viendo en cuanto al costo del cortometraje El porcentaje con el que se nos está apoyando Ya se vuelven productores ejecutivos Eso de paso Si obviamente se comienza a subir la cantidad con la que nos apoyan Pues también eso ya significa que no solamente van a ser los créditos como productores ejecutivos Sino el logo en los créditos iniciales Este agradecimiento obviamente en redes El mismo agradecimiento al final del cortometraje Pero ya están en todos lados Ya no están solamente como productores ejecutivos Y con otros tres nombres más Sino que están después de la escuela Facultad de Cine presentan Nos está apoyando también ahorita la escuela de cine de Saltillo Entonces sería la Facultad de Cine presenta Con el apoyo del Epic Film Institute Y luego ya seguirían los nombres de los demás Los que nos logran apoyar con un poquito más Finalizo con lo siguiente ¿Algún teléfono o que te manden inbox, whatsapp O cómo se comunican contigo directamente la gente que quiera aportar? Pues si gustan llamar es el número 866-132-2915 O ya sea a la página de Facebook que hicimos el cortometraje Que se llama Madre soy la guerra Si mal no estoy La imagen de la página es justo el diseño que hice del personaje principal En acuarela Y ahí nos pueden encontrar Estamos subiendo la información del cortometraje Algunos videos de ensayos Algunas cositas ahí extras Y pues ahí es donde nos pueden mandar un mensaje Que se conecta directamente con mi whatsapp Señor Gabriel, muchas gracias No, muchas gracias a ti Ernesto Bueno, pues ya lo sabe Quiere que su nombre aparezca por ahí en Madre soy la guerra Madre soy la guerra Comuníquese El teléfono está apareciendo aquí en pantalla Y sobre todo piense Que talentos en este caso del cine Pocos se han dado en nuestra región Y qué mejor que ahora salga de Castaños Y quizá como se lo dije al inicio Quizá el nombre de Gabriel Lucero Más adelante lo veamos En Grandes Marquesinas Ernesto Cifuentes Hoy Coahuila David Arellano en las cámaras